¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy traemos una apertura muy especial Una apertura diferente que es esta colección que tenéis aquí en la pantalla Panini Donrush Soccer O soccer, o como lo queráis llamar Aquí está Es una colección que no estará en España Que ha salido en Estados Unidos Y de la cual he podido hacerme con esta cajita Que es una Blaster Box No es una cajita entera de cromos Sino que es una caja especial con, como veis aquí, 88 cards 88 cromos Son 11 sobres Y lógicamente cada sobre trae 8 cromos Creo que viene alguna edición limitada, algún cromo especial por aquí Después, importante, el año pasado hubo Donrush Soccer Este año también Esta es la nueva colección 2016 En teoría, entre comillas, actualizada Y es de un grandísimo nivel No sé si a la misma altura que Panini Select Pero anda ahí con Panini Priest Que es otra de las colecciones de fútbol especiales Que las cuales no tenemos acceso, por desgracia En España, en nuestro país Así que nada Después de comentar un poco el tema Vamos a proceder a abrir esta cajita A ver Que nos trae Así con cuidado Porque me la quiero guardar Me ha venido directamente desde Estados Unidos Así, con cuidadito Y a ver Que nos trae por aquí Aquí tenemos Tirando de la caja Y estaba así a medio Bueno Pues aquí está El contenido de la cajita Matamos por aquí Y son Los sobres Que comentábamos Vamos a hacer la apertura del tirón Ya que son los de sobres Tampoco es que sean muchos Pero bueno Vamos a hacerla así un poco Con brillo, ¿no? Con soltura Con soltura Aquí tenemos el sobre Si enfocas Ahí está Panini América Son 230 cartas Que incluyen 200 cartas base Y 30 Donrass Deboots Y después hay Insert Que son las cartas especiales Con Season Stop Line Holográficas Picture Perfect Accomplishments Product Line Dominators Y bueno Una serie de cartas aquí Que la verdad Vamos a ver Vamos a jugarnos A ver Que cartas especiales Van a aparecer Así que venga Vamos a ello Con el primer sobre Así que hay cartas numeradas A ver que tenemos por aquí Bueno Comenzamos con un pedazo de jugador Con Aubameyang Del Borussia Dortmund Como veis aquí Esta card Con una pequeña descripción Del jugador Sus datos Y una curiosidad ¿Sabías que? ¿Qué es esto de aquí? Did you know Aubameyang Es Bueno Ha hecho 30 metros En 3,7 segundos Bueno Una curiosidad Más que viene En estas cartas De Donrass Sucker Bueno Continuamos con Danny Klassen Del Ajax Después tenemos aquí Arturo Vidal Vamos a ir pasándolo Porque son 8 en cada sobre Así que Son bastantes Juntelar Comenzal Que 0,4 Véis que los nombres Vienen en sin dorado Como esto me recuerda A los de la serie oro De la liga este La verdad Aquí tenemos a Piqué Oh Por eso venía del revés Por eso venía del revés Tenemos aquí La primera especial Con estos brillos De Gerard Piqué El central Del FC Barcelona Ahí está No viene numerada Ni nada por el estilo Pero Aquí está Carta especial de Piqué La apartamos por aquí Por el lado Tenemos aquí A Javi García Con el español Del Zenit De San Petersburgo Toni Kroos Con la camiseta suplente De Real Madrid Que siempre se agradece Ver a jugadores Con las camisetas suplentes Que No es algo No es algo habitual En las colecciones Y A Brozovic Marcelo Brozovic Con el Inter de Milán Bien Primer sobre Listo Vamos a por el siguiente Vamos a darle caña Como digo siempre Si no se alarga el vídeo Bastante Vamos allá Palacios De Boca Juniors Balotelli En el Milan Que bueno Ya está en el Niza Como ya sabéis Sagoef CSK de Moscú Arda Turan En el Barça Y aquí tenemos Esta carta Que está del revés Que puede ser Que está especial Efectivamente Tenemos aquí Otro insert Así con Esos brillos Esta vez con el fondo Un color púrpura De Brahim El jugador del Granada Que milita en el Porto Continuamos Con Candreva El Alaccio Jimmy Durmaz En el Olimpiakos De Grecia Y Diego Alves En el Valencia Como veis vienen Equipos destacados A nivel mundial A nivel mundial Nada de selecciones Que es una de las diferencias Que radica Con Pritz Por ejemplo Que es una colección Enfocada a selecciones A países Pues aquí Son clubes Lo que tenemos Así Jesús Corona El mexicano Con el Porto Mario Goche Que ya sabéis Que está en el Borussia Dortmund Que ha vuelto a casa Hakan Balta Galatasaray Marco Reus Borussia Dortmund Y tenemos aquí Carta Accomplishments Que es una de las especiales De Iker Casillas Ojo aquí Aquí está Y tenemos aquí Que pone En letras doradas Pues que Starts Stay At Porto With A clean sheet Es decir Que se estrenó En su primer partido Con el Porto Con una clean sheet Que es portería a cero Sin encajar ningún gol Pues aquí está Iker Casillas Carta especial Accomplishments En dos razas Luego después Tenemos al Soed Porteo del PSU Windoven Este es Popov Del Esparta de Moscú Y Deye Del Olimpiakos Continuamos Vamos a separar aquí A Casillas Y antes Nos separamos a Corona Antes nos separamos a Corona Está aquí Ah no Corona no Era Brainy Vale 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 Venga Vamos a seguir Tenemos a Este es Tauland Shaka Ah sí Es que tengo que mirarlo Por fuera de la cámara Que si no no lo veo Tauland Shaka Con el Basilea Robben Bayern de Múnich Este es Hayes De Shaka 04 Aquí tenemos a Rodrigo Betancourt Del Boca Juniors Y aquí otra carta especial Del Porto Que es Yon Junsuk Con brillo en plata Ruri Patricio Con el Sporting de Portugal Zlatan Ibrahimovic Pero es Angel Men Obviamente Ahora está en el Manchester El Manchester United Y a Hulk En el Zenit Que ahora está jugando en China Este es uno de los Handicaps que tiene esta colección Que sale un poquito En la escuadrada De lo que es el mercado Futbolístico Bueno Tenemos cuatro sobres abiertos Y el vídeo ya se está alargando bastante Vamos a abrir dos más Y dejamos Cinco Para otra apertura ¿Vale? Venga que si no Esto se alarga mucho Y tampoco no me gusta Andar con vídeos demasiado Demasiado largos Así que Haremos segunda parte Que lo agradeceremos todos Menos Penúltimo sobre De este vídeo Y tenemos a Un mítico Que es Mikael Sien En el Panathinaikos Ahí está Amed Musa En el CSK de Moscú O en el Cheska Como se suele llamar Iniesta En el Barcelona Y que el Casillas Otra vez en el Porto Y carta especial Que es Picture Perfect Una imagen Super bonita De Aubameyang En el Burseador Ahí está Digna Digna De colección Nunca mejor dicho Y digna De guardar ¿Vale? No vemos ninguna Numeración especial Ni limitada Ni nada por el estilo Simplemente Ahí los datos Muy bonita Muy chula La verdad Muy chula Y aquí tenemos A Sergio Ramos Alessandrini En el Olympi De Marsella Y a C.Luis En el Spartak De Moscú Ahí está Vamos a por el último Sobre Vamos a por el último Sobre Para terminar Esta Apertura a la mitad De una Blasterbox De Don Rossocker Manu Noyar Bayer de Múnich Chet Yu En el Galatasaray Vamos a vuelta Tenemos a Gaby En el Atlético de Madrid Michael Lang En el Basel Basilea Carta especial De Sergio Sánchez Ojo Sergio Sánchez De la defensa Que estuvo en el Málaga En el Español Entre otros equipos Que ahora está En un equipo ruso Que se fue Sí Un equipo ruso No me acuerdo Ahora el nombre Y aquí tenemos También su brillito Sergio Sánchez Con el Panathinaikos No me acuerdo el nombre Chicos No me acuerdo el nombre Que fue Es el equipo Donde está ahora también Xavi Gracia El exentrado del Málaga No me sale ahora Ahora lo tengo En las puntas de la lengua Vamos a terminar Con Este es Felipe Pardo Del Olympiakos Dani Parejo En el Valencia Vada follón Que tuvo Dani Parejo Este verano Con el Valencia Y Marcus Berg Del Panathinaikos Pues bien Esto ha sido todo Con estos sobrecitos De Don Rossaker Que hemos abierto Estas son todas Cartas base Y cartas especiales Una en cada sobre Esta de brillo De Sergio Ramos O sea de Sergio Ramos Que digo yo Sergio Sánchez Aubameyang Picture Perfect Yon Junsuk Yon Junsuk En el Porto Braimi también En el Porto Accomplishments Carta de Iker Casillas En el Porto Deben tener un acuerdo especial Con este club portugués Porque salen todos así Y Estoy con Sergio Ramos Macho No me lo quito la cabeza Y Gerard Piqué Con el Barcelona Bueno pues esto ha sido todo En esta apertura De Don Rossaker 6 sobres Nos quedan Otros 5 De esta Blasterbox Que haremos Otro vídeo En breve Para el canal Así que sin más Nos vemos En el siguiente vídeo Un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Para seguir viendo Más aperturas Y nos vemos Próximamente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Tío 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 Gracias.